No, no pasa tanto eso, o sea, a mí me faltó eso también. Hola, ¿cómo están todos y todas? Esto es Malditos Nerds InfoBuy. Mi nombre es Elena Aguilar y estoy con Lua Agosta para que nos cuente uno de los grandes estrenos de este principio de año. Estamos hablando de Wish. Sí, se estrena una nueva película de Disney, la que entra o la que celebra de alguna manera los 100 años de la casa del estudio del ratón, digamos. Entonces, por eso también era muy significativo que se estrenara esta película en ese contexto, digamos, una nueva princesa también. A ver, ¿de qué va para los que no tienen ni la menor idea? Tenemos una especie de pueblo, digamos, en la época medieval, podríamos decir, que tiene un poquito también de España, ¿no? Como que tiene una fusión entre distintas culturas. Rosas, Rosas se llama el lugar. Y acá tenemos una joven de 17 años que, bueno, que quiere ser la aprendiz del rey de este espacio, de este lugar, de este castillo, ¿no? Y para eso tiene que superar distintos obstáculos, ¿no? Para convertirse en la aprendiz, ¿no? Acá tenemos un rey que está interpretado por Chris Pine, él le pone la voz. Un actor que lo tenemos, por ejemplo, de Wonder Woman, entre muchas otras. Muy parecido, aparte, físicamente. Muy parecido. Sí, es igual. Sí, sí, el carisma es muy de Chris Pine. Muy, muy de Chris Pine, y él es, bueno, es un rey que además es hechicero y que lo que hace además es conceder deseos. De ahí el título en inglés de esta película. Entonces, él desde el principio te dice que si vos venís a este lugar, vos dejas tu deseo con él, como si fuera, te lo cuida, como si fuera un banco. Medio como la caja fuerte te tiene, entonces vos desea volar, por ejemplo, no lo decís, ¿no? Medio como los deseos del cumpleaños. Él te lo guarda y después una vez por mes él va cumpliendo deseos. Una vez por mes él hace una celebración, asiste en todo y él, pum, cumple un deseo. Como si fuera que hace un bingo, una cosa así, ¿no? Es como un bingo. El tema es que la gente se olvida de lo que deseó. Claro, es lo que hace que vos te olvides de que lo que... Vos le das tu deseo y te olvidaste. O sea, si vos querías volar, ya está, ya ni te acordás. Turbio, turbio. Es turbio, es turbio ya del princiso, si sos adulto, o sea, una persona adulta y no un niño o niña viendo esta película, que quizás podés entrar ya de, ¡ay, qué buenos los deseos! Ya decís esto, rarísimo, rarísimo. Entonces, bueno, ya el tráiler nos indica que este personaje va a ir por un camino medio oscuro, sin meternos en terreno de spoilers. Entonces, vamos con lo que me gustó de la película y con lo que no me gustó tanto y vos después, Elian, me vas a dar tu opinión al respecto. Me gustaron las canciones, ninguna es, no se habla de Bruno, ninguna es Libre Soy, ninguna llega a ese nivel, pero los temas son sólidos, son buenos. Los creadores, digamos, de Frozen están detrás también de esta banda sonora. Y bueno, y funciona, cumple, están más que correctos. Ariana DeVos es la cantante, digamos, la que le pone la voz en realidad a esta nueva princesa, que en realidad no es una princesa, es una princesa de nuestros corazones porque no es de la realeza su personaje. Y no podemos spoilear, pero tiene por ahí otro rol también. Exacto, va por otro lado, digamos. Pero bueno, ella, Ariana DeVos salió de Hamilton, es una actriz que viene del palo de Broadway, una mina muy, muy talentosa. Y realmente la canción en solitario, sobre todo, me parece preciosa, es la que más me gustó, la que canta sola, que creo que se llama Wish, de hecho. Así que los temas, por un lado, me gustaron. Me gusta también la puesta, esto de jugar con la animación 2D, también la estética es re linda. O sea, me gusta cuando Disney vuelve como a los orígenes en ese sentido. Hay muchos guiños, muchos guiños por esto de los 100 años. Y esos guiños, algunos son más visibles y otros están más escondidos. Eso también está lindo. El villano es simpático, es divertido, también tiene muchos temas en solitario. Y ahora voy a decir lo que no me gustó. Porque la verdad que es una película que, ahora siendo franca, dentro de, yo siendo muy fan además de Disney, no me convenció tanto. Me hubiera gustado que me gustara más, siempre digo lo mismo. Creo que hay un tema ahí con esto del villano, que en poco se come la película y tiene demasiado protagonismo. Y me hubiera gustado verla más a ella, ¿no? A ella y las decisiones que tiene que tomar y como su recorrido. Y eso no termina quedando nunca tan claro. Y el que termina como teniendo más ese rol es el malo. El malo que en ningún momento, como todo villano de Disney, nunca tiene un arco de redención tampoco. El malo es el malo y está ahí para ser malo. Bueno, digamos, puede tener más matices o menos matices, pero en general nunca hay un mensaje en ese sentido. Digamos, la que aprende, o el que aprende siempre es el héroe o la heroína. Y en este caso a mí me parece que se dibujó muchísimo el rol de ella al ser tan opacado por el personaje de Chris Pine. Sí, además el centro del conflicto es que ella encuentra una estrella y que esa estrella de alguna manera va a enfrentar esos deseos que tenía el villano en su haber. Y eso también se licuó un poco, ¿no? Exactamente, no podría estar más de acuerdo con vos esto de la aparición de esta estrella tan particular, digamos. Sí, y lo mismo me pasa también con los personajes que rodean a estos protagonistas, ¿no? Porque en general las películas de Disney, las películas animadas y tomando como ejemplo, no sé, las últimas, Encanto, Moana, tienen personajes secundarios que también son muy fuertes, incluyendo los sidekicks, por ejemplo, que son los que, sidekicks, dije la palabra en inglés, digamos, pero son los que acompañan, los amiguitos, los amiguitos de los protagonistas, tipo Sebastián el cangrejo, o bueno, o en el caso de Moana tenés el gallito, el chancho, bueno, y acá también hay, pero tampoco terminan de tener ese peso o esa fuerza que vos digas, uy, va, se come la película. No, no pasa tanto eso. O sea, a mí me faltó eso también, los personajes de los amigos también, es como que todo está bien, pero nada resalta a un nivel que yo diga, bueno, ahora sí, me voy con ese mimo al alma de irme con un nuevo clásico de Disney. No lo sentí así. Para mí es como súper arbitrario, ¿no? Digo, es como que está todo puesto, como vamos a llegar a este lugar, y me parece que por ese lado va el tema. Sí, totalmente. Pero bueno, si tuvieses que ponerle un puntaje, ¿qué le pondrías a vos? Le pondría un 6 sobre 10, justamente por lo positivo, digamos, destacando las voces, el elenco de las voces, las canciones, la animación 2D, que es muy bella, y algunas cositas por ahí, y tomando todo esto que decimos, como, digamos, lo que no me convenció, no nos convenció tanto. Así que para mí es un sólido 6. Está perfecto. A quienes escucharon es a la señorita Lu Agosta, nuestra especialista, que nos contó sobre Wish. Mi nombre es señora Aguilar, nos vemos pronto. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.